MÁQUINA DE CORTAR PASTO GANÉ UN KIT DE JARDINERÍA Gané un kit de jardinería que se compone de una máquina de cortar pasto, una máquina guadaña, una bordeadora y una motosierra. Mi proyecto es hacer zapatos y cartera en kit, en composé, planteando cosas que tal vez en el mercado uno no encuentra. Me gané tres máquinas, la máquina poste, una cañón y una doble arrastre. Todas estas son especiales para el cuero y para coser cosas bien gruesas, de tamaño alto. A cada uno de los que están accediendo, lo que hace como contraparte cuando accede a este kit de máquinas y herramientas es colaborar con una institución. Se conjugaron ambas cosas, la posibilidad de hacer algo acá en el jardín y iniciar este proyecto con más fuerza, que me faltaban máquinas, que la verdad que en este momento no me podía comprar. El proyecto a hacer acá es armar unos canteros para el jardincito con flores y también armar unos cajoncitos con aromáticas, armar como huertitas. Fui a la capilla cerca de mi casa y ellos, bueno, tienen un comedor y con ellos les voy a hacer bolsos de tela resistentes como para entregar mercadería. Estamos acompañando acá a dos emprendedoras, futuras empresarias de la Argentina, que seguramente van a generar trabajo y con esto dan un salto de calidad. Yo quiero ser empresaria, quiero crecer y quiero ayudar a los demás.